Y mientras tanto, un prohombre de estos de la señora Yolanda, de Yolanda Díaz, pues resulta que fue al acto de la yihad islámica acusada del ataque al hospital de Gaza. El eurodiputado de Unidas Podemos y hombre fuerte de Yolanda Díaz para los asuntos palestinos, Manu Pineda, participó en 2013 en un acto de la yihad islámica. El mismo grupo terrorista acusado por Israel del ataque que sufrió el pasado martes en el hospital de la ciudad de Gaza, él mismo da cuenta de ello en redes sociales asegurando que asistió a dicho acto a las puertas de una mezquita. O sea que nadie se esconde, que esto, que bajo la luz del cielo. Son cómplices a la luz del día y como luego ya me imagino que vosotros los pondréis en su sitio, yo quería, aprovechando esto, decir que siento vergüenza como periodista. Y me voy a explicar. No como alcaldesa, como periodista que soy desde hace muchos años. Se produce un bombardeo. Primero oímos que ha sido Israel. Los medios de comunicación toman como fuente al Ministerio de Interior de Gaza que se llama Señor Terrorista de Hamas. No contrastan absolutamente nada. En dos minutos Israel era culpable de haber arrasado un hospital y decían que había 500 muertos. La realidad ahora ha demostrado que el cohete fue un error de la yihad islámica, que el cohete no cayó en el hospital sino en el parking del hotel y según las últimas informaciones no ha habido 500 muertos sino 10 muertos. Y yo no he visto ninguna dimisión en ningún medio de comunicación ni ningún cese de esos periodistas que desinformaron y se sumaron a la judeofobia. Me dais muchísima vergüenza. Me sumo, como comunicadora, quiero sumarme a las palabras de Almudena Negro. Es absolutamente lamentable la situación que vive esta profesión de personas que solo cortan y pegan, absolutamente incapaces de contrastar nada. A lo mejor también con empresas en condiciones precarias que no dan ni tiempo ni medios. Pero también está la dignidad personal del que busca la verdad, del que busca la información y del que quiere informar. Lamentable y miserable la situación que está viviendo el periodismo y la comunicación en este país. Esto es el corta y pega. No hay vocación, no hay formación y no hay misión. Qué pena. Yo quisiera decir algo muy importante a raíz del tema este del hospital de Gaza que habéis sacado además valientemente y brillantemente. Lo primero que hay que decir que es el gran fallo que han tenido esta gente porque por ahí es por donde les tenemos que atacar. Cómo mentís, cómo manipuláis y cómo cambiáis la verdad. Y precisamente ahora que salen estas manifestaciones, los que se manifestaban por el hecho del hospital, ¿no os dais cuenta que esto es una noticia manipulada? Que lo que estáis haciendo es dar alas precisamente, ya no a jamás, sino a la mentira, que es peor todavía. Porque si das alas al terrorismo, bueno, allá tú, tú tendrás el problema. El diabólico serás tú. Pero si encima das alas a la mentira, porque sabes que esto es mentira, porque esto fue evidentemente como muy bien ha relatado y además ha demostrado, prueba de ello, que no hay una sola imagen. No hay una sola imagen, ni siquiera del socavón, para saber qué tipo de misil era. Porque ese bien es de que era un misil. El programa, perdóname, Fernando, a lo largo de toda la semana, desde el Mundo al Rojo, se ha emitido información, se han hablado de la transcripción de conversaciones que se mantuvieron, se han ofrecido imágenes. Es decir, que... Sí, pero me refiero el socavón explícito, porque ahí nos da... Ah, sí, sí, lo compré, no. Pero no cabe la menor duda. Hay una imagen de un oficial israelí... Sí, de lejos, por el tipo de explosión horizontal y tal. El problema está en quién manipula la verdad. ¿Y quién está manipulando la verdad? ¿Están manipulando la izquierda a favor de jamás, pase lo que pase, a raíz de lo que estáis diciendo vosotros? La izquierda, evidentemente, porque Yone Velarra y toda esta flora y fauna, acómplice de jamás, aprovecha esta mentira para montarla de San Quintín. Pero es que hay que decir que yo estoy convencida que hay medios donde no se contrasta, pero que también hay medios que lo publican, porque su fuente de información tienen que ser los señores de jamás, porque ni el periodismo está exento de judiofobia. Y lo quiero decir muy claro. Y a mí me ha parecido vergonzoso, porque a las dos minutos de producirse, de conocerse la noticia de una bomba que caía en un hospital, había compañeros periodistas poniendo en la red esta que se llamaba Twitter, y ahora se llama X, condenando ya a Israel. Pero no les han enseñado a contrastar. No. Algunos lo hacen porque no saben, otros lo hacen perfectamente conscientes. Y hay que denunciarles, que me da vergüenza. Es que hay un problema, la utilización y la manipulación de... No, no, me parece muy acertado, muy interesante. Porque hay que decir en esto, la utilización y la manipulación de las víctimas que ha habido ahí, que evidentemente ha sido un error de jamás. Pero si ya son solo 10 víctimas. Claro. Y sabéis que el 7 de octubre, cuando Israel lanza 3.500... Perdón, jamás lanza 3.500 cohetes sobre Israel, bombardea un hospital infantil. ¿Quién lo ha contado? Que el 7 de octubre jamás bombardeó un hospital infantil. Es verdad que no hubo víctimas porque sonaban las sirenas y habían despejado el hospital. Pero de ese bombardeo de un hospital infantil en Israel no se dice nada. Pero el problema luego es la manipulación de la víctima, la manipulación de la verdad y la manipulación hacia todos nosotros. Es que ya sabes que la primera víctima de una guerra es la verdad. Es la verdad. Eso siempre sucede. Y si además tienes a medio gobierno a favor de jamás, pues imagínate lo que puedes tener. Ese es el problema. Que yo creo que le está haciendo el trabajo social. Pero hay que decir lo que es jamás, porque jamás es una organización terrorista cuya carta fundacional no menciona una sola vez a Palestina. A Palestina les importa una higa. De hecho en estos momentos los palestinos que viven en la franja de Gaza son rehenes de jamás. Les están quitando las llaves del coche y los carnés de conducir para que no puedan abandonar la franja y que sirvan como escudo humano a los terroristas. Y en la carta fundacional de jamás, donde no se menciona a Palestina, se dice claramente cuál es su objetivo. Y es matar al judío. Es nazismo del siglo XXI en estado puro. Y es una absoluta vergüenza que haya quien se diga.